El primer gran golpe a la democracia, un grupo extremista rescató en el hospital Sotero del Río a Marco Antonio Leti. Cinco uniformados murieron. El autorista huyó y una mujer del grupo quedó en el camino. Era Marcela Rodríguez Valdivieso, sindicada como una de las temidas mujeres metralletas. No, eso es lo que dice. ¿Y ese día, en el rescate de Marco Antonio, estabas cumpliendo esa función al menos? Mira, esa parte no voy a meterme en esa parte. Como sea, participó en el rescate. Fue condenada por la muerte de un carabinero, conductas terroristas y evasión de reo, cadena perpetua. Dicen que maté a un carabinero, pero eso no lo han comprobado y no es así. La condena fue conmutada a 25 años, pero hace 7 Marcela Rodríguez tiene libertad bajo fianza. Carga una pena mayor, está parapléjica. No puedes bañarte sola, ir al baño sola. Son cosas que uno ha hecho toda la vida y que de repente tiene que estar arrepentiendo. Es terrible. Su lucha por ahora es la rehabilitación. Por eso la invitación de un grupo de chilenos residentes en Noruega es su carta vital. La cuarta sala de la Fiscalía Militar ya levantó un arraigo. Falta la decisión de la segunda sala y si es favorable para ella, el pago de la fianza. La cuarta sala de la Fiscalía Militar ya levantó un arraigo. La cuarta sala de la Fiscalía Militar ya levantó un arraigo. La cuarta sala de la Fiscalía Militar ya levantó un arraigo.